Hola, oye pues gracias por estar por aquí, voy a cerrar este post para que no se haga muy extenso con un poco de vídeo y así también me ves y esto pues resulta más divertido. En realidad esta es la parte en la que cuento un poco cuál fue mi historia con el coaching, la voy a contar en dos partes. En este post en el que hablo de cómo aparecí, o cómo el coaching de manera causal apareció en mi vida, cómo entrevistándome con Patricia, mi compañera de Coruña, pues decidí empezar a formarme con Paco Yuste, cómo conseguí esta familia que sale en la foto de mi familia en Valladolid, donde disfruté muchísimo de una experiencia espectacular y cómo esta formación que Paco Yuste, estoy súper agradecido a Patricia de que me lo haya propuesto porque yo también recomiendo a cualquier persona que se quiera iniciar en el mundo del coaching que lo haga a través de Paco. Si tuviera que hacer cualquier otra formación y así lo hice en su momento, pues la hice con él. Creo que la formación del coaching es permanente, por lo tanto está bien empezar por una escuela donde te sientas cómodo, donde lo disfrutes y esto me ha pasado a mí, es simplemente mi historia. Entonces, ¿qué me sucedió? Bueno, pues hubo algo sobre la formación que me llamó la atención. Pensaba que iba a aprender una serie de herramientas para trabajar coaching y en realidad la formación es un proceso de auto-coaching en sí, es decir, aprendes todas las herramientas con auto-aplicación, por lo tanto el desarrollo personal está muy presente durante toda la formación. Además, Paco basa sus formaciones en la inteligencia emocional donde él es un referente y bueno, es un tipo de coaching humanista donde la persona es el foco, es lo principal. Así que fue una experiencia tremenda. No sabía que estaba buscando esto, pero desde luego era esto lo que estaba buscando. Así que en la siguiente parte te contaré cómo una vez finalicé y conocí a todos estos compañeros y viví esta experiencia, decidí que el coaching personal era justo lo que yo quería hacer. Por fin encontré esta horma de mi zapato donde yo quería trabajar. Lo que sucede es que el camino evolucionó de otra manera y me hizo ver que no tenía una estrategia montada para poder vivir o para poder consolidar un negocio de ese aprendizaje que había tenido. Entonces de ahí pasé a formarme como coach ejecutivo y esta parte, si te parece, te la cuento en el siguiente post donde Cómo vivir del coaching 3 y que completaré con información y con vídeo. Esto es las piezas que conforman esta mentoría, esta formación, este curso que estoy terminando de construir de Cómo vivir del coaching, cómo montar un negocio alrededor del coaching basado en mi propia experiencia. Lo que sucede es que esta es una parte, este es un punto, un sitio donde lo puedo contar y además, pues como contaba antes, aprendiendo a hacerlo, aprendiendo a contarlo y disfrutando mucho. Así que muchas gracias, nos vemos en el Cómo vivir del coaching 3.